qué onda suscriptoras favoritas espero que os haya tocado la lotería si no pues os jodéis como yo vale estoy un poquito hasta los huevos de que el canal no prospere pero bueno díselo a tus colegas que se suscriban hoy os traigo en probando vapor bang xxl de nuevo este va a gustar yo creo este es el auténtico pitch age recuerdo dos mil pa dos mil pa colores increíbles 2% de no sé qué y nicotine strong 13 euros me habrá un taladar estanco es de instagram para para ligar o para que él se haga publicidad pero subí un cartel del libro y no me lo pusieron recuerdo que todo esto es para patrocinar el libro algún día mira tiene esto y bueno los capollos puse el cartel y me lo quitaron a dos días así que no le voy a hacer nada de publicidad pero mira guapo por ahora es el único sitio que he visto esto bueno habrá muchos estancos digo yo y vamos a probarle pitch es melocotón en español oa agüita por los preces guau auténtico ice eso sí te deja la campanilla como frozen y el melocotón bueno los he visto mejores de esta marca me moló el de melocotón no melocotón no este es el de melocotón puto mongolo el de el de melón watermelón con honey eso está muy bueno a ver este está rico también eh y tiene un auténtico ice yo creo que este con el cafecito un café descafeinado de máquina puede ser muy bueno oye pues ahí queda eh también es que hay que pillarlo porque ahora estoy con este el de tabaco me ha escupido el vídeo dale like suscríbete y no te eches la siesta o te levantas de mala hostia os quiero suscribiros